que envié por por aquí por el grupo de pato pero cual el de la scarlet lo viste y que la graban limpiando de la cola jajajajajajajajajajajajajajajaja algo bien a la verga le toca a red y vea ay wey ah estoy anechilado no voy a poder red y wey cállate los putos bronces que? bronces? no voy a dejarle red y wey por que no? a ver déjame me salgo como me salgo esta mamada la verga opción voy a invitar la verga ay wey estoy anechilado que paso hasta no verla ahhh la verga que paso hasta no verla ahhh calmate colegas de noche a ver si no me deja wey ah san por los puntos es que me puse pendejo ahora si el ghost a la verga pinche traje bien verga ya nivel 88 a ver a la verga mira no sale de su casa no me ya era vicio en este juego antes ahorita solo queda mas en mi recuerdo que? 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 la exnovia alisrae me esta marcando eh? contésele 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 no que? 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 tanto ah ah poco ese bu leave es tuyo ¿Esta mamá la va a buscar o qué, verga? Ay, perdón, se me salió la voz de hombre. Así estuve, Vázquez, literal. Ay, la verga, estoy bien enchilado. Me va a perder el culo cuando me cae. Ay, me pongo a mi mono. ¿La mamá? Tira puro pinche robot. Es pinche pepino más malo que el culo del Goz. Ahora, güey, el mío está bien sabroso. Cuento por el chiquito Goz. Pa' ti gratis, chiquita. Ahora. Tan así te lo pongo, Vázquez. Disculpe, Momo, tía, es que no me gusta que me escuchen a comer. Ah, bueno. Y ahora que le puse. Ah, no. Me extraña, aunque me diga que no sé que me ama. Dice, dice que me piensa solita en la cama. Cuando ella se toca, mi nombre exclama. Cedra. ¿Va a buscar a esta mamada o qué verga? Va, que no busca. ¿Ten que hay dos servos, güey? ¿Os ha ido a mi a jugar, no? A ver, hay que volver a buscar. Dele, ready. ¿Qué opinas tú, Vázquez, del crossplay? Uy, no manches. Yo opino que si esta mamada no vas a que me voy a dormir. Dale, pa. Eso dices, puto. Ahora, ¿qué traes a ese loco? Uy, estoy sudando. ¿Qué traes a ese loco? ¿Se enchilas del culo? Me arden los lábios. Me ocupo mi vieja que me está dando los besitos. ¿Cuál de todas? Ahora, coque, ¿cuál de todas es mi que fuera mujer de ojo como tú? Ahora. ¿Qué me crees o qué? Yo soy fiel, güey. Mi morrita. Mi morrita. Mira, no invito a comer pasta. ¿Y dónde estás a sentar? Ese vato. Eeeeh. Mira lo que pasa. Ay, hijo de pinche madre. Uy, ¿en serio? ¿Por qué Barregas no gusta? Ahí está ¿No? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Ay no, mamá, ¿quién va a venir? No, bueno, bueno, yo no voy a bajar, ¿eh? Yo no voy a pagar nada Siguiente play chipiado, cinco pesos Detalles y precio Detalles, play chipiado Ajá, sí Precio, cinco pesos Me interesa, ¿qué incluye? Incluye un play chipiado Sí, ya sé Y tiene un costo monetario de cinco pesos. Me interesa. Se lo va a llevar. No gracias, ando viendo. Entonces, ¿pa' qué verga pregunta? Chavito, Chavito, tiene diez años. Sí, le gusta Peppa Pig. ¿Se va a llevar la consola o no? Sí. Ojo, cinco pesos. ¿Qué cosa? El play chipiado. Me interesa, ve también sin precio. Ay, que la mierda. Será de precio. Ay, güey, ¿por qué no buscas esta madre? En serio. ¿En qué juego andaban, güey? En Warfare. Los hice venirse pa' acá. Dios, quise la verga, porque esta madre no buscas. Voy al baño de la verga, Brad. Me avise si empiece, güey. Brad. Me avise si empiece, no? No, no. Ay, chel, no entendi. Esa fue coincidencia Encontrarme contigo Muy estúpida Muy estúpida Si me compro Octane, me dejan usarlo todo el tiempo Si, pues ya tengo a Revenant Mis primos jugando a basquet Los tíos hablando de política Y las señoras jugando a tapirotada Y yo No encajo, yo brillo alto Vamos a hacerlo rápido Estoy tan que cuando pensé que todo en México Era hora Yo cuando recién llegué a México Pues me hice unos amigos Y ellos para hacerme sentir acogida Pues me invitaron a alguien Yo no estaba ¿Qué? 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 Aceleras todos mis latidos Aceleras todos mis latidos Aceleras todos mis latidos ¿Qué? ¡Oh, qué bien! 10, 5, 10, 11, ahí está, ¿sí? A ver cómo es, como vota. Dame, 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 ¿cómo vota? Te dan un balazo y de una te mueres, te falta Sinaloa, pa. Amén. Dap, dame, dame, dame. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿El otro no me deja verlo? ¿Qué pedo? Mira, fíjate como tenía el pelo ahorita como lo tenía antes, güey. ¡No me carga, güey! Bueno, le damos el primero, ¿ok? A ver, a ver, ya me perdí, ¿qué pedo? ¿La primera foto? Ajá. Es cuando tenías el pelo, ¿sabes? sin cortar. Ajá. Pero la segunda es cuando ya te cortas el pelo. El video, ajá. Mmm. ¿Te notas diferencia? Ey, más güero. ¡Sí! Ah, puta madre, no carga, güey, este pedo, ¿qué pedo? No carga este pedo, ¿qué pedo? Ay, óyeme, no. Acelera esta melodía. Ay, óyeme... Ay, óyeme, no carga este pedo. Ay, ó, ay, ó. De ella, de ella, no más hablo, en todas mis pedas, en todas mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya, me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo, pa' ser sincero yo ni quiero Mejor su recuerdo me los llevo Estaba aprendiendo a llamarte güey, de mierda puedo partir, dale listo Dale listo güey No carga Ah puta madre, me voy a tener que salir Ahorita No estoy ya, no estoy ya Ahí está No hay problema ¿Qué sucede? Dale listo Ah pues chingra a su madre, el pinche se lo voy a hacer, el baboso De que salen los dos Si Ojalá que la quebradora No hay problema No la meto Un coche Un montón Inglés Un tomo canto Lo he dado a ver Una corturena Un tío Un cuarteto No Estoy disp aucune Un tomo canto Lo he steel Un ключ Lo he Adiós Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 American crianças. Paradise. Gracias. 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 alphaRABGyy, Because! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, con la trampa Aquí voy Oscar Mike, estoy encontrado Las habilidades en silencio No drop, no shot, no rock En el medio ¡Este pendejo que viene bien verguero! ¡Vete homies! ¡Cómo pistone taşúm! ¡Con pistoneta hops! ¡Con pistoneta hops! ¡¡Con pisto Leh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Al esta! ¡Suscríbete al otro! Espere 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 salvación Esperey a ese pinche oro ¡Soy bien buenelo! Ya, ya, ya Ya, ya, ya Parezco chango a la verga Pues eso es bien guay no la verga Y miedo daban los del otro equipo ahora, juntan juntan Bueno le tenia que arreglar la onda a esta pinche jueguito mi hijo Cúbreme, cúbreme Hora de atrás mi hijo Yo me voy, me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando Hostil close Contact mit target Hostil close Let's go This way Making contact with Hostil right He's flotting Hostil right here Hostil right here Hostil right here Making contact with Contact with contact Contact with target ¿Te puedes reírlo? ¡Ahhh! 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 He's lying o no Pues ya estaba cerca ¿Cómo es este sítio? Tú tranquila Yo he nervioso ¿Tú eres una madre ahora? Re Arts Hostil Stage de close Reloading Rambling A tu puta casa chaval A ver la tengo yo A tu p... wey soy bien bueno wey no mames Soy bien bueno a la verga wey No puedo agarrar esto No Soy bien bueno wey la verga Soy bien bueno wey la verga No mas pa 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 Que el carreador que le dimos al equipo Que machin me reia la verga Dale palo bichar No 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 ¿Le tenias miedo güey? Lo mire que hay güey Güey el marco y todo eso Ay se paso de verga Ah jajajaja A ver te paso de ver Oh bueno me... me dolen bien los cachetes de tanta reír Ay ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 No mames no No mames no No mames no No hay nada que jugar en la lenta ¿La intentamos jugar en... Ehh... ¿Normal o que? Pues podemos jugar de tríos esto manso Ok 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 Andan ready Simul Inviten Que nada mas escucha de uno Mira traigo el mismo corte que este ahora si Literal Es directo en Twitch Ah pero si hay algo directo se me quita la música Ah ya lo hago Hey what's coming on guys No videos en el canal Ah la tuya por si acaso puta pinche gringo Ah ya lo hago Ah ya lo hago Ah ya lo hago Hey, what's going on guys? No heal channel My stream We're here on Apex We are with Ghosts and my friend We're gonna destroy These niggas Hey, yo, what's up niggas, niggas, niggas Hey, yeah, yeah, yeah Calvete, calvete Mofoco, 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 nigga Oh, my God Quier me a calvete Me va a gustar esta Ching su madre, ching su madre Si me meto por ese portal que esta ahí Ay, aquí dispara El primero que muere es Otto Aguas Me puse una de las peores armas del juego, wey Por que, por que, por que, por que Me hice la verga, wey Chupas hasta no verla Ya los vi Genre Genre Oscar Mike, I'm spotted Por la derecha Por la derecha No puedo controlar nada de repente ya Los vi Les va, les va, les va, hombre, les va Arriba, manso Aguántala, aguántala Aquí está la lava tirada, aquí está la lava tirada Brad, te puede venir acá abajo, Brad Brad, Brad Corre, corre, corre Dale, wey La lava sigue tirada, la lava sigue tirada Corren los goles, corren los goles El chico no sabe si El chico no sabe si El goles no los cubrió El goles no los cubrió La lava sigue tirada o no? Si Esa arma está bien culera, Brad No mames El goles no ¿La llevo o qué? No 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 Venga chingao No te matas, no te matas Hombre, causé mucho daño en esta ronda Lo primero Armarte a ti, Legends Tengo que ir a full derecha No sé full derecha, yo full izquierda No mames wey los tengo acá atrás Full izquierda la verga Sí wey Kuz ayúdame 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 wey Cállate tú Ayúdame wey Ven para atrás Tengo miedo Tengo miedo Cállate Ahí te los detesto Curame No me ve ese vato, si yo le digo Ahí te va Ahí te va Te va, te va, te va Se rompió el escudo Ahí van por derecha Ya vienen todos acá No, es que ya me estoy curando Es que viene la torre Uy, a usted le ha venido el culero No, este uno está en frente Es que, como se quite confió Güey, yo estoy lagando el culero Güey, yo estoy lagando el culero Yo estoy lagando, no pero… ¡Me estoy lagando el culero güey! Lo leveling es que es pedo Me estoy lagando un culero No se bien importará Sí, me dejé en casa Ahí hay Ya tengo ochita y ocho de vida era broma Ya hay uno hasta allá Debe estar a lo largo Es que, wey, ¿por qué se van hasta allá, wey? ¡Aguantenla! ¿Hasta dónde? Es que, wey, ¿por qué te vas hasta allá, wey? Dije, yo voy a pushar full izquierda Pero me metieron una verguiza entre todos ahí ! ¡HHH! ¿Te fuiste todo a la derecha? ¡Pinche locua a la verga! ¡La verga! ¡La verga! ¡La verga! ¡Dile para acá! ¡Viene un puto para acá! ¡Dale, pendejo! ¡Dale! ¡Fundé uno! ¡Tiré uno! ¡Está matado uno! ¡Al otro está en la verguiza, güey! ¡No sé por dónde se fue, güey! ¡Me cuero, me cuero, me cuero! ¡Al otro está en favor de los dientes! ¡Suscríbete al canal! 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 a la a la a al 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 Hay compañía que está ahí Hay compañía que está ahí Espera, en el medio escucho, pásase Dos marcasas, pero otra vez Dos enroca, no vayas Estoy Lp, me regreso, me regreso Voy a detectar, voy a detectar Voy a detectar Está arriba Voy a detectar Voy a detectar Se está cerrando la espalda, eh? Aquí, en verdad Tengo una caja conmigo Creo que me vio ¿Que me está listo? No, no lo ya Hola, Hola Hola, Hola Hola, Hola Hola, Hola Claquina Pamina Y Tengo la A falta una ronda Hombre, está bien difícil jugar con teclado esta madre, güey No, no, están pasando ¿Quién es? Ah, aquí, hay alguien Me llevó un pendejo con la verdad Un compito ¿Dónde van, güey? ¿Dónde van? Allá los mataron, güey Allá los mataron, güey ¿Por qué van allá, güey? Tranquilo, amigos Por atrás, por atrás, por atrás Por atrás, por atrás Vamos arriba donde igual nos quedaron Uno viene por derecha Uno viene por derecha Nos va a rodear Calma, la bracam Eh, me están, me están ayudando, eh No, hijo de usted, ¿qué haces hasta ahí? Eso está ahí, ya vas caer Ya te bajando todo esto Mano Me estoy curando Me fueron también caída ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! I-C71 I-C71 Me armado, no armado Arriba, en la casa hay uno Ya no Me marcaron. Tengo alguien aquí. Ya estaba contigo. Ahí voy, ahí voy. ¡Gol! 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 Es que me traían a los dos. Es que te he presionado. Está arriba, está arriba. Aquí nos quedaste. Seguimos con mi marcar. ¡Sinembre! 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 huii ah ya que haga lo que quiera eso ya va solo y... ni apoyo esta es su habilidad lo pendejo Ok, tranquilos. Ahí viene uno. Estoy como del ghost en igualada. Me encuentro a platinos y se banchearon. Tiene diamantes, no puedes. Bajas a oro. ¿Tienes a dos tirados ya? Sí, yo estoy. ¿Estás a mi barca? ¿Estás a mi barca? ¿Estás a mi barca? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Rápido 3. Recuerda vigilant. A verga ya pusha 2 por izquierda 2 por izquierda Detecto una habilidad brata Como 3 a 4 y 19 ahí Y viene brata Y viene brata Me detecto brata Me detecto brata Si han nubido los 2 Llevo por atras Cuidado ahora Perdón Aけ Algo Tenemos compañía, gente No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? No, 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 no Vino, no, no, no No, 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 no Lose once more And it ends They're close They will win up But only if we lie down Me compre el Spitfire morada ¿Quién? Yo Igual déjenme rodearlos A ver si se dejan los putos otra vez Le reventé el escudo a uno Le reventé el escudo a uno No, por arriba Por arriba, por arriba Soy pobre Espérate ya Uf ¡Pmedo! ¡Pedo! Dejo, hola Teotra está abajo Deja, va a partir de abajo Teotra llegó La equipo están juntos Bien hecho Diferencia cuando estamos en el cago No me puedo colar más cuadras, no me puedo ROND FIVE VICTORY DECONS Para algunos de ustedes Hoy a las 11 me dio, wey, fuera de la derecha Me tengo que ir a las 11 Vamos a ir Vamos a ir Hay unos estes, b**** A la izquierda Están hasta al fondo, están hasta al fondo con el sniper, wey No, no, no No, no Sí, la tren franco, la tren franco Diferente A la izquierda Ampliado ¡Suscríbete al cago! 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 ¡Un otro enemigo estábado! ¡Suscríbete al cago! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Estoy en el fuego! ¡Estoy en el fuego! ¡No me hagas! ¡No! ¡Qué increíble! ¡¿A qué nena?! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Bien! ¡Bien! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡In round 6! ¡Nos enemigos se desfacen fácilmente! ¡Qué increíble! ¡No! Vamos por derecho, a un hombre que vaya arriba de todos Yo traigo Franco, yo me voy para arriba Esta por mi, esta por mi Ahí estoy ya por mi Ahí estoy ya por mi Me dio arriba Acá se le metió una verguita Cubre espalda yo Le pedió otra francaza a otro Le volvió a meter a otro francazo Otro francazo Nos está bajando toda la vida we Otra vez Nos está bajando todo el escudo we Hay que ir al otro edificio Lo tengo que curar Les estoy metiendo una verguita Aguente Tengo un momento para heal Marcando nuestras alrededores Rechargando mi habilidad Ahí está abajo Vamos a este lado Salí por todo mi derecho Aquí No lo he visto Usted ya le volvió a meter a otra franca Ya está el escudo yo eh wey No lo he visto Seguimos Hay que ir a tener He corredido Ya está ahí La caja No tengo vida wey, no tengo vida wey, no tengo pa' curarlo Esta es la bola wey, hay uno detrás de la bola, hay uno detrás de la bola 45 Dada ד on the left Está bien tocado, está bien tocado, está bien tocado, Martin Está bien tocado, Martin Oh, I heard the fire, I was partying the deal Oh, I won a ton of doin Do you want that? Oh I did, Frenchman We have a winner, but this is just at the beginning Vamos a lavar tí. Una. Que buena asistencia. ¿Qué del primero? Oídlo. El primero tiene una kill. Se estaba metiendo una berreguista a los enemigos. Ah, mira, me dieron 100 de momento. ¿Intentemos calarle una normal o qué? A mí me duele una verga yo. ¿Te dieron? Nueve, papá. Nueve, sin matar a... Sin asistencia aún. Ojito, este skin que se mueve, épica. Guau, chaval. Denle ready, pues, mancos. ¿Cuándo va a buscar? Ay, ojalá ya le dije. Ay, por favor. Ay, por favor. Ay, por favor. Ay, esto no es como arena, eso, güey. Yo sé, pues aquí siempre... Bueno, me acarreaba Fer, ¿verdad? Cuando ganamos, pero pues yo sé jugar, yo sé jugar. Tampoco la Fer muy frayjar aquí. Sí. Muy buena la Fer en Apex. 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 Vamos, tenemos trabajo que hacer. Estoy listo. Espero que también estés. No lo sé. Aquí no hay arena, all the Rock, para que dejes de pujar lo pendejo. Oigo, es verdad. Te quiero dar la Fer en Apex. Sí, cuando pusiera. Me salí yo solo de las dos kills, güey. Mirad, estos dos. Esos tres güeyes me asustan. No, no. No. No me daño No hombre No me daño 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 Este es el segundo Espégate, asco. Espégate. ¿Para qué, wey? Estoy en el celular, no estés mamando. ¿De que hay un wey abajo para ti? Sí, wey. ¡No mames! Ay, vasquez. Es mierda, ¿qué? Ay, 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 ay. Mira, no tengo ni una arco. Qué puto arco! ¿Qué puto arco? ¿Cómo las balas? ¡Los! ¡Relonamos! ¡Atención! Hay un nuevo kit leader ¡Aplio! Ay vale verga wey, que pedo ¿De dónde es con nosotros? Cuidado por el nuevo kit leader Bench No te quemo ir solo La batalla pertenece a solo a nosotros ahora Si me vino con la ulti invisible wey como la iba a ver Pendejo Ay pero me está metiendo una verga Oh no Oh ho 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 pero deja de apuntar wey como deja de apuntar cuadrado ese fue el puto que me remata el mirage el mirage el mirage trae un puto escudo que verga es decir que yo con un puto escudo eh matane, matane 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 alquilo Vázquez alquilo Vázquez muero ue que verga se quieres que haga con un escudo muestra madre que verga es una puta mierda ese puto arco ¿Qué esperas que haga con un puto arco? No puedo decir nada Ay no Venimos tranquilos Se enojan por una pinche partida ¿Qué esperas que haga con un puto arco? Tampoco te pases de verga Venimos a bajarle tantito Ni le da daño Ni a los que están tumbados Les bajas Te salemos en esto Si No en realidad me pongo a revenar Hacerles mis pinches maniobras locas Ah chinga no me metió No juegues en equipo Estaba con tus cosas Tropeado nosotros No es que literal Si no me hubiera llevado invisible Por atrás Si me lo hubiera echado Porque de hecho Lo dejé a 45 de vida Porque le tombe toda la armadura Y le di 3 tiros de la eva No le faltaba nada No se nene nada Tengo hambre No se nene nada Tengo hambre Porque es chiquita No se nene nada Y no se nene nada Y todo enda así De la luz Con mí Observando Lanzate para acá, mi hija, cuando a la beca Mi acuracidad está mejor cada día, ¿verdad? Siempre es una... Soy Jobmaster, mi acuracidad está mejor cada día, ¿verdad? Mi acuracidad está mejor cada día, ¿verdad? Mi acuracidad está mejor cada... ¿Dónde? No sé... Ah, la barra sin la ya... Aléjate ya de mí, Ivasky Todo bien Gracias Aléjate de mí, por favor Te voy a caer aquí, ¿eh? Te mato Se hañamos un arma Aquí se ha De nada ¿Qué es eso muera? Se hañamos un arma ¿O no se me refieren? ¿Todo eso? ¿Que duérgüe el cuerpo para su casa? ¿Qué pago para la guerra? ¿Pago personal? Ahí no, no, no. Ahí no, no, no. Ahí está más cerca de ti, güey. Oh, ya te lo mataste. No. Nada más le tumbó el escudo. Está bien. Le tumbó todo. ¡No, no, no, no! Se marco, se marco ahí. Ay, 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 ay. Letís go. I'm setting you up real good. Shut up. Old father huh? He's sucked. ¡Suscríbete al canal! 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 Me quedo en la pintura ¿Me escuchan? No, no puedo Es enviando un replicador a nosotros 8 más kills, vamos a estar aquí jaja Y pero, a la verga No, yo no estoy comentando Si salió a tus frenos Creo que sí o no sé si estoy comentando Y eso? A la vez No sé, prefirió ver al otro que ahí está ya No, dice que ahí está A la verdad, ya te sonaba pinche pucaracho volador Ya Ya ¿Dónde? ¿Dónde vergas están los enemigos? 24-7 es todo Digo, Duba 24-7 Que está aquí Ok, ok, ok No, no te vayas, era broma Te dije Duba, no más que en el stream soy Efer Ajá, soy Efer Ahí llegué No entiendo las cosas que en este juego No hay la verga, dejad la manchota del tenis Ya se ha cerrado el juego, ¿no? Jajaja, está cerrado Jajaja Están pirando acá Target over there Vey, que arreguen están los putos enemigos, esta madre está más aburrido que la chinga Vamos Vamos y lanzalos super Vamos y lanzalos ulti Vamos y lanzalos ulti Marcalos Marcalos Marcalos, marcalos No se esta No se esta ¿Dónde están hasta allá? Ya ve Yo soy Blu Funda Lanzó aquí la ulti, quédense todos cerca Para que no puedan morir Ajá A la verga ese bato trae dorado, trae dorado, trae dorado Pues marco, marco, marco No, rojo ese bato La caba No lo puse al palo No lo puse No, rojo Estoy ya en el arranque, esto va a ser bien Marcalos настalados,ainted Marcalos Marcalos Ahí Vez,ведero Están aquí,terán Están aquí Están aquí,terán,terán Están aquí,terán ¡No hay wey! ¡Brinca, wey! ¡Ay, wey! ¡Pero yo brinca! ¡Qué pasa ahí, wey! Se está curando aquí. Se está curando aquí. Se curó, se curó. No te he olvidado, tampoco, wey. Me cuido, repito. ¡Vamos, que se acabe! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Oh, oh, oh! ¡Pérate! ¡Pérame! Wey, soy una verra cortada, wey, soy una verra cortada Ahora sí, curate, y yo voy, por favor. Soy una verra cortada, wey, en serio, wey. ¡Qué vergas! Dicen... ¡Uy, que la wey! ¡Hay uno de vida! ¡Qué vergas! ¡Piensan que soy súper malo! ¡Qué vergas! ¡Qué vergas! Uy, soy una puta reatrota, wey. Uy, soy una puta reatrota, wey. Se pasan de vergas. Es que no te das. No, Chica. No llegas. ¡Gracias! Vázquez, qué... ¡Gracias! ¡Qué looteando también, wey! ¡Oh, qué looteando tan bien, wey! ¡Es que está a joining al beano! ¡Me meto a leer el escado! ¡Oh! ¡Piensan que... Que vergas, pues arriba Abajo estaban las 4 cajas también O 3 Un homelud que se acaban de armar Esos güey Los dejamos chetadísimos Que vergas, piensan que los puedo cubrir 24cientes mientras ustedes Lotean bien a gusto ¿Cuál de abajo, pendejo? Si yo estaba abajo Por eso, puñeta Que no hubiera sido Escucharon los pinches pasos Yo vi como un güey se trepó Yo vi como un güey se trepó Mientras un pendejo estaba looteando allá abajo Ustedes estaban looteando arriba, pinches a los pendejos No voy a decir nada El básico ya se cree mucho porque ya se hizo una partida Invítame, bro Vale Exactamente lo va a mimir La neta güey, que pedo Yo me voy, güey, re Se enojó la niña Eh, no me deja darle listo Ah, pero Cuando me dice cosas en R6 Al chile yo ni me agüita Pero aquí le dicen cosas y se agüita el puñeta Eh, digi Por eso estamos como estamos Y estamos los que estamos Ya terminaron de pelear Ya hace rato Mi primo me envió un audio A ver, que pedo Ya, ya le digo La guarda ya Y me envió estar contigo Y a mí me decía Sí, tú sabes O sea, yo te he dicho Y te he platicado También nos decimos acaso a Lalo Por cómo me miraba Y todo, o sea Realmente a mí me decía Lalo Por cómo me miraba Y todo, o sea Realmente a mí me decía No deja por el básquet Y yo estaba con ella Y yo estaba con muchas personas Somos cobre uno Pues lo diorita le quisimos dar Y no deja Es bien que me envió estar contigo Espérame Me hacía sentir mal Y tú sabes Y yo estaba con ella Y yo estaba con ella Y yo estaba con ella O sea, yo siempre pensaba Lo mejor de ella, sabes O sea, manía madre No, no, no Éramos, cobre uno Y de qué cuidarla Introducing your champion Y no le dejaba listo Oh, esa rica Qué bonita Yo no puse en contra Toda mi familia Ni se me requieren Menos mi mamá Y yo ahí estaba Y estaba Y estaba tratando de Estarar Que era una persona Experiente Algo que ellos pensaban Y todo eso lo vio Hacaba de decir algo No para que Descubra Y después I'm the jumpmaster I won't let you down Except by falling I'm the jumpmaster Y siempre es bien mamona Contigo Y ya ni siquiera Hablaba con algo Ni contra No, enterre Plus Ultra Que ahora sí Como ya está Enojada O no sé qué pedo Trae conmigo Ahora sí Quiere De la fin de apoyo Y ahora sí De que los tíos Están a la O sea De que los tíos De que los tíos De que los tíos First planta De que los tíos De que los tíos Pero Como que se los quiera De que los tíos De que los tíos O sea Puta madre Güey A la verga Ya me cagué A la verga Con esta Pinche vieja Es que güey Pa' que Carlita Llora Si Ah El chileo No lo va a hablar A la pinche ¡Qué chulo! ¡Ay! ¡Se me ha apagado la tele! ¡Ay! Me cague! ¡Ay! ¡Mente al contrario! ¡Oh man! ¿A venderte las nalgas, cunero? ¡Tiene tu en mi cara! ¡Oh manche! ¿Por qué se me ha apagado la tele? ¡Qué miedo! De repente se ha apagado... Un campeón se encontró. ¡Mereza el que me ha apagado! Está raro, ¿no? Eso. Es bueno, de repente me salta de pega. Jejejeje. Deberían de quitar eso del juego ahí. Es de la tele, ¿no? ¡Al alberga! ¡Muchilagazo! No sé, Edward, que de la nada... Es raro... ¡Muy bien! Y te vale. Ok, hay un esmercado. way out there like little hooker rangers aguanta Vasquez, hay que hacer ¡Target está ahí! ¡Aquí va! ¡Oh, subí en Matex! ¿Qué onda que es el coin? ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ah ah ah ah...! ¡Aquí va! ¡Aquí va! No hay tiempo para estar enfermados. ¡Chantar mis espacios! ¡Crepare! ¡No se escape! ¡Un segundo! ¿Tienen balas turquesas? ¿Puesadas? No. ¡Adiyá! ¡Arriba de ahí! ¡No! ¡No! Bestos, por favor! Use a rapel. ¿Qué? ¿de que mismo el gato? ¿Dónde está el gato? ¿En serio? Aquí está. ¡Oh! Gracias por el gato. Se lo voy a ayudar a estos dos ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Con lo que hice arriba de solo ¿Tienen sniper uno de estos dos? No Es que miro Nah, deja la tapa Es que tengo escudo dorado y cabeza dorada ¿Cuál escudo dorado, cuñetas? Si lo tienes morado No, ese... yo llego a... este Ah Nada más dime el... el auto revivido, güey, ya, güey Yo no sabía que no hice mi video, ¿no? Ah, puta, es cago Ya estoy, güey, ya ¿Quién te traía así? Aquí voy 특히 Hell Estaba전에, en directo iba a ver Lleas balas así, mira Sinida, iba a brincar Dije, ah, pues es como piso de estos. Dije, ah, como voy a resbalar y luego voy a brincar. Dije, pero no. Ay, me cague. Al la bestia, ¿y eso qué es? Son amigos, güey. Son amigos. Son amigos. Eh, eh, eh. Me tiró una de barriquiza, espérame, espérame. Toma, la dejé sin a todo. Me tiró una de barriquiza, espérame, espérame. Estoy curando para que se dé cuando se dé. ¡BRAD! ¡Pendejo! ¿Qué? Te puedo revivir, te puedo revivir. Te puedo revivir, te puedo revivir. Te puedo revivir. Estamos rodeadísima de la televerga, güey. Es la televerga, güey. Te van a revivir. Eh, este, pues sí estamos bien rodeados, güey. Me quedé atorado, güey, me quedé atorado, güey. Me quedé con una puta caja verde en el interior. Me quedé atorado, güey. Me quedé atorado, güey. Me quedé atorado. 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 Me quedé atorado, güey. Me quedé atorado. Me quedé atorado. Me quedé atorado. No se por qué me enojen. Ay no, estamos bien tontos Tienes que nos vayamos a arena otra vez Ay no, no gracias No, es que no Dale, me divierto más en arena wey En normal me estreso Dale Gus Ay, aquí decepcionando a mi Dice el video que no, que no quiere arena Es ruido normal pues Que hueva dice Cancela la hora, te invito a que lo ve Por eso no aprende Hasta me miroles Unos jóvenes tres y me desconecto Ya me voy a morrer Ya, ya me voy a morrer Ya Dame clase Que luego no más me regaño No se pasa Ah ya, aquí ando 400 o menos Estudido Ah, ya estoy disponible 24 7 ¿Por qué es mentira? Es que tú no juegas en las tardes Pues yo sé, pues algo te lo dije Adiós No me gusta, no me gusta. No me gusta. No me gusta. Yo ya he puesto rumbo. Si tienes el animal. No te voy a decir que no. La canción 2. A la vez. No te voy a decir que no. Osea, me voy a rescatar. No se, me voy a tocar la caja. Perdón. No hay miedo. Dejame regresar. No hay miedo. Es que me he vuelto por algunas cosas que me hicieron. No hay miedo. ¿Qué pasó por eso? Uy, los burgos me están dando los gachos. No hay miedo, por favor. No hay miedo. No hay miedo. Pero ya no hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. Si, es algo que la que otra persona nos llama. No hay miedo. Si, es algo que ha pasado. ¡Suscríbete al canal! 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 Me acaba de salir una mochila dorada. Se la miré de pura pinche chiripa, o si no se lo hubiera agarrado el pinche huelga. Puto. Ahora vamos a revivir al Vásquez. No, no. Me gusta más este que el de todas las minas. A mí me gusta este. Ya pendejo. Ahora que... Que luego me emociono. Ay, me cagas sería malo. Ay, gracias. Gracias a vos. En el juego no yo mismo. Eh. Yo malo en persona, la creo. Esa es la persona más tierna de uno. Para hacer la caldo. Para hacer la caldo. Para hacer la caldo cool de la mamá. Una carnita. Para hacer el corte huelga. Para hacer el corte huelga. No se... Pero es de la carne huelga. Y yo de la pobre. Incluso te lo vas a apoyar. Te lo sabes, qué es, baby. Oh, güey. ¡Qué agregación es esto! No, 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 no. Te lo están apoyando. El pecho es bien chingón. Diría, a veces. ¡A la verga! ¡Abrete a la verga! ¡Pinche puta! ¿Estás viendo? ¡Ah! ¡Se están pillando dentro de esa casa! ¡Mira si llegamos! ¡Es tu hora! ¡Ha! ¡Haciendo el botón de Inject! ¡Oh! ¡Era broma! ¡Mejor desde aquí! ¡Mejor desde aquí! ¡Ah, va solo! ¡Eh, tranquilo! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Me bajaron! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡A la verga! ¡Todos los que estaban en la puta! ¡Ya seguen! ¡Ya seguen! ¡Vete de ahí! ¡Ahí están los agarró! ¡Ahí están los agarró! ¡Ahí está lokeando! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ... ¿Ojo de ahí arriba? ¿Yo me caí de ahí arriba? ¿No, no, no? ¿Me caí de ahí arriba habrás? No mames me, me los tope a los 3 de frente ¿Te entraron todos ahí? No me quise eso en todo dice ¿Te traes por ahí una pinche cabra? Se me bajó por el cielo, ese pedo Había, abrí la puerta y atrás de la puerta había uno Y la otra puerta que abría, me disparó el otro El Coase cuando abrió la puerta, me salieron los dos de frente ¿Qué te sentaste? Me moco un poquito a este pinche mono culero a la verga Déjame abandonarlo, invítame Es que cuesta 60 Quiero ver los legendarios, quitar los legendarios No voy a quitar los dais Quiero este Este lines Va empezando bien esto Y hace rumo que va a poner Hace rumo que va a poner Ya esta aqui jaja gradan le mire de forma a eso ay wey ay wey no rey asi yo me acomodo a la pata cuando voy a jugar sus dos no 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 hola amigos no 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 en tu corazón chiquita porque lo quiero conquistar no 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 la 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 no la 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 hu Pero bueno, traigo un ganador, güey, no. Ay, mi espalda. Ay, me voy a meter. Ah, me voy a morir. Ay, ya me morí. Me atarro. Ya pesan los 17. Eh, ocupo ya de acá, güey. La verga, estoy tan alejado de usted. Si tengo un... Venga, escucho un vergal de pasos de acá conmigo. Eh, güey. Venga, tu madre. Adivina que ya me acabo de iniciar un grupo. La novia del bra. ¿Tengo una novia? No. Estoy yo. ¿Tengo una novia? Ahí vamos, buscas. Sí, muerto. Está nada. No son pasos, son disparos, güey. No, son... No, sí. Ahorita eran pasos. Nomás se corrieron hacia enfrente, güey. Se están peleando ahí enfrente. ¿Cuál fue una duda? Yo no te comprendí. Sí les escucho los disparos. Sí, guígalo, güey. Confirmo, el bra no tiene... ...paso de terror. Soy fiel, güey. No le eres fiel a lo que van a hacer. Sí. No le eres fiel a lo que van a hacer. Si no, tú no le eres fiel. Ay, qué tu familia. Ay, qué... ...la pobrecá, güey. A la vrga, güey. ...la vrga, güey. A la vrga, güey. Ok, vamos por el ponte de arriba. Creo que iba a ser. Mira, ahí está abajo también. ¿Dónde estaban? No mueves. No dispares, no dispares. A la verdad, vente pa' acá, puñata. ¿Ves? ¿Estaban pudiendo con ellos y se desaparecieron, verga? Se pasa en ti, verga. ¿Va acá? ¿Va acá? ¿Va acá? ¿Va acá? ¿Va acá? Le pego, le he perdido. A la verga. ¡A la verga! ¡Wuuy! ¡Qué perreca! Si así no está ahí. ¡A la verga! ¡Están acá! ¡Están acá! ¡Están acá! ¡No, verga, con un jarrado! ¡Dubro H2K2! ¡Estás bien! ¡Para atrás! ¡Uuuu! ¡Ese vato es hacker! ¡Ese vato es hacker a la verga! Me siento igual con el Frank ahora, igual que a ti, pero a mí me pego en la cabeza. ¿Ese vato es hacker? ¿Qué pasa? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Ay, yo creo que me hayan dejado aportar ¿A poco te baja la vida, Brad? ¿Correr con esa manera? La adrenalina agarra sangre y... La mamá... Pero... ¿Cómo te va a bajar bien la adrenalina, no digas? Mamá... Verá, abajo sí, los escucha a los pasos Los escucha a los pasos, ¿no? Está abajo, está abajo Sí, sí los escucha a los pinches pasos ¡A la verga! Te caíste, Brad, te caíste, es cosa que he perdido No, wey, caí en un portal Ay, qué pendejo Ya me voy de aquí Ay, perla está la... Utiliza otra, wey, utiliza otra El chingo, el chingo, utiliza la otra Y te vas así, wey, como más que quieras Te vas así, wey, te vas así Te vas así Otra, 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 otra Otra, otra, otra Te hubiera saltado para abajo el mojo, Brad Una última Una última Una última para matar Uno A ver, ahora sí Ni le echas a atacar, son no lo siguen A ver, si te has esperado Se está poniendo esto del verga, un bebé No lo tenía completo, aunque no lo traes bastante. Ese porcentaje sí cuenta de que ahora el daño. Ponle una bala a la mano. Yo dije, voy a caer en un pinche portal. Y cuando bajé a la verga, güey. Yo quería asomar. Porque había luchido y dije, a huevo, abajo hay más. Hombre mocos. Si había más, pero más enemigos, cabrón. Ya te vio, ya te vio. Me voy a matar eso ya. No, vos otra. Vamos a poner el botón. Güey, yo soy main octane, güey. Ya te digo, cuéntame. No, güey se lo mataba, güey. Vale. Ay, güey. Vázquez, esto es igual que en la jardín. Tú no sabes ni arrestar, colero. Me estás comparando con una pinche peruana. Esto se ha estimado, pendejo. Vamos, haces ahí. Vámonos, güey. Vámonos, güey. Este juego es tan puro lleno de hack. Vámonos, güey. Uy, el del sniper wey, ya digo que ese gato si era hacker wey como no se donde si brad eh bueno eh pentejo quítate, quítate la madre esa del... del multiplataforma pendejo el crossplay wey, wey, se pasaron de verga iban puñando conmigo cuando de repente volteo pa' la derecha y ya están hasta la quinta verga ustedes chale Midwa se ríe de mi como juego le voy a quitarle el play wey donde, donde lo quito el crossplay? Opción settings Yo lo encontré Yo lo encontré Dos platform plays Con razón No mames a la verga Güey, ese franco que te sentó A mi me dejó pendejo Me dejó pendejo Me dejó pendejo En la chile me ha dado miedo A ver... Toma Y le ponen... La verga güey, eso no es... 11.40 Es que si va a costar a las 11 No, no me iba a costar güey, iba a ir a la tienda Pero nada, me quedé jugando con ustedes Ah, ¿ya estás ahora? Si, la Forfeit Life está abierta Pero nada Me quedé jugando con ustedes Puedes pasar mañana Puedes pasar mañana cuando vaya para el trabajo No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Hacemos de pasar la foto PINCHI CROSS No hay CROSS PAI TU PINCHIGOS No hay CROSS 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 ¿Dónde esta mierda no busca? Esto no busca Ya se fue mi guachas No, me dejó que se va a ir a las doce Ah, bueno No, es que está mamada, güey Ya, aquí ando, sí, ya sé que aquí ando Ah, voy a activar esa mamada del crossplay a la verga Vale, verga, si vamos contra hackers, chinos, japoneses No empieces, bro, no empieces Por eso no te encontraba, bro, tú tienes desactivado a Samare Como que no hubiera jugadores de play o nada No, güey, mira, lo acabo de prender otra vez y ya busco partido No, también es hora de mandarte a mi Como que todavía no es hora Si se desvela un chingo, se levanta bien temprano, le va a hacer daño Aunque, aunque digas que se va a dormir, no se duerme Eso sí O sea, ya me ha dicho que se va a dormir Ya soy vampiro Uy, tú, yo rebelde Uh, yo también Fue que levantarla así Vamos a ver, papi, serio Ya me imagino ¡Shoo! Hay las mamadas ahora Sí, lo que estás haciendo No te necesito No te hagas eso, Val si sabes Este puede ser un buen lugar para lanzar, pero ¿qué sé? Ah, esta es la parte mejor ¿Lo puedo despegar por acá? ¿Puedes despegarme? ¿Puedes despegarme algo? ¿Puedes despegarme algo? ¡Ah, ah, ah! ¡Como amigos! ¡Esto va muy rápido! ¿Qué es esto? Tranquilo, tranquilo ¿ może? ¿Quieres? Estoy diciendo que es mi clon, puñata Mira, puñeta, mira Uy, ya ando alucinando, wey... Perdón Ya ando alucinando Mira, ya lo puedo controlar Mira, ya ando alucinando, ya ando alucinando Mira Vázquez Voltea para atrás puñata Ya que andas hijo de tu puta madre Vuelves a decir otra cosa y te va a partir Toda tu madre Si niñas a tu madre cada vez que respires Me pelas la verga Junto con el brano Pinche nido Nada mas te toco y te deshaces culero No digas mamá De un vergazo te suelto Los dos de un vergazo los mando a dormir Mira cuando tu apenas vas soltando un vergazo Ya te estoy soltando tres wey No me hagas reir por favor Que puto Quieres ver que mis pinches tres años de boxe wey Y no vuelven que fui a vergazo Que? El típico boxeador que te pones uno contra uno Y te pelata la verga Pon mi cramaga puto A ver si sea tu como vergas Se vuelve a hacer reír Por favor Pinche Vázquez Ay wey Que me sembra como un reto Como nunca se ha dado Y siento que el día que se vea un po' Ay wey le pinche se va de agua este pucco Comediantes el hijo de tu puta madre Alquile pinche a lo que no le avistes Porque si vea el pucco pinche cantando a la verga Te pasa la dirección cuando quieras mijo Ah wey Me pelas toda la verga Ay wey como Ay wey como se pelas Tu capa en el tratamiento de pa ti Ya wey no me digas nada porque yo si te doy la dirección Y aunque me pegue es una putiza wey yo me voy a dejar Ay wey mira tu que wey Pero en la cama Ay me podrás ver flaco y todo vasque Me he aventado a bordillo 30 seconds until the ring closes ¿Ves? ¿Ves? Hay pinche dardos que se me bufean Nos damos un minuto Ay me digas mamadas pinche dardos pendejo Ay mi hijo Neta wey neta No me duras ni un minuto wey El verdad por eso no te defiendes Por lo que has utilizado Pero te estoy diciendo que tu era Una equipita barbada Yo no ocupo con la tumba nada Eh amigos Estos no están con nosotros No estoy acercándome Mira, granada Jajaja 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 Robate el put** loot hijo de tu put** madre Que chimer pendejo si me robaron todo wey, de este yo me. Jeje Jeje. Jeje No le digas nada, lo que es que se... Ya me pide que primero estaban goteando ustedes, wey. Que me lo dijeron y me lo dijeron. Se parecen a los de Tijuana, la verga. Se aparecen todos en un segundo. Tu, culero. Pinches, wey, que te hace falta ir a Venezuela, culero. Estoy en Venezuela, me pegan la verga. Tienes que ir, puñeto, ya me lo dijeron, pinche, me lo dijeron. Ya me lo dijeron, pinche, me lo dijeron. A ver, ya me lo dijeron, te pernos. Me está listo a la verga, wey, que creo. Ay, pinche. Como de la verga, me lo dijeron. Fred, que verga, ¿cácessesese? Está ahí, puto, bro. Ya se, wey. Espéranos, puto. Lo más tensano es que nosotros. No, se. Se quita la estrella, no sé. No, se ve. Me salió un mago, wey. Aguanta Con el que me interrumpí... Perdón, güey, te heckeo Me salió un mago... Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Me están faltando las máquinas ¿Qué puto? Te pelas toda la verga junto con el gran... Ven puyate, voltea a la pendejo, voltea a la pendejo Venga, espérate Venga, pendejo Venga, pendejo, venga, que me quiero peñar No se nos enoja Venga, pendejo Y uno Y dos Tres parios A la visus, a la visus 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 Vamos a lutear pendejo Pendejo, comandante, ¿qué ve? No, era el mío, tú Ahí está el mato Pendejo Ah, no era el día No, era el mello Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos ¡ JSON! ¡SUSCRITO! ¡OBIE! ¡Un seco! ¿Qué pasa? ¡Atrás! 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 ¿Señor? Sí ¿Y se ha marcado la torta? ¿Señor de esta terna? 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 ¡Lenquid! ¡Lenquid! F Wanna fire? Grenade out Frag out ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? Todavía se que se preocupa aquí para rechazar. Ahí se ha cambiado de una discurso. Te acabo de enfrentar de una discurso. Te acabo de enfrentar una discurso a la base. Atrás Seguir o no Seguir o no Seguir o no O O O O O O Más 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 Sistema de control Nuestra izquierda ¡Oh, vamos! ¡Por el empujete! ¿Qué es esto? Ah, están en tormenta ¿Y usted en tormenta? Si, están en tormenta. Vamos a morir Ahí está Me voy a hacer invisible No, estamos ahí Oh, qué bueno. Estás ahí. Qué bueno, br. No va a alcanzarlo. Es perfecto. Está aquí cerca, bro. Vamos arriba. ¿Qué pasa? ¡Aquí tenemos el campeón! ¡Si lo es tan difícil! ¡El T-JAR está en frente de mí! Podemos contactar aquí. ¡Tiene uno en el mismo día! ¡Aquí está el T-JJ! ¡No es el T-J! ¡No es el T-J! ¡Es como un malagüenza contra las dos ahí! Wey, ya le había tumbado la armadura Me dijiste lo de la armadura Wey, independientemente no, wey Yo ni me terminé de curar, wey Fui a rescatar tu puto trasero, wey De esa pinche de Valkyria, wey Yo no puedo igual que tú, wey ¿Y eso qué, wey? Lo que importa es la intención, wey ¿Qué parecía? ¿Vente a las refuestas con el vato que me tumbó, Brat? El que está en las escaleras Le metí una berrequiza y me alcanzó a tumbar ¿Te lo llevaste, no? Pinche, mirad, si no me recordaba tan roto el culo Wey, pinche mono volador a la ver Wey, luego me quise dar en mi cielo de conducta y no me dejó, wey A ver, invito a ver Gracias Amarito soy 90 Ya Amarito soy 90 Tiamo unos센 Ya Tengo unos Me quedó Gracias.